¡Gracias! 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 Un fuerte... Axel. Xo toy, comporta manes. Cuarta... 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 Cuartes, cuartes, cham, xoto altamanen, cham, xoto altamanen, cuartes, cuartes. Cuartes, 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 cuartes. Cuartes, cuartes, cuartes. Cuartes, 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 cuartes. Cuartes, cuartes, cuartes. Cuartes, cuartes, cuartes. Cuartes, 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 cuartes. Cuartes, 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 cuartes. Cuartes, cuartes, cuartes. Cuartes, cuartes, cuartes. Cuartes, 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 cuartes. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Chutecta, chutecta, chutecta. Ahora va a la traducción. Un, dos, tres. Vivir, vivir, vivir y ser luz siempre, siempre. Vivir y ser luz siempre. Vamos a salir una vez. Vamos a salir una vez. Vamos a salir una vez. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!